El día de hoy vamos a hablar de no sólo una sino cuatro marcas que en principio pertenecen todas a un mismo grupo cuatro marcas italianas de las que de pronto muchos de ustedes no tienen un total conocimiento incluso de pronto no sabían que estaban presentes en Colombia pero hoy vamos a hablar de Piaggio, Vespa, Motoguzzi y Aprilia cuatro conceptos de marca que en principio son muy diferentes la una a la otra trataremos de abordarla de la manera más rápida posible así que entremos aquí a, ¿cómo decirle? al concesionario de cuatro marcas que en principio es Grupo Fieri bueno, vamos para adentro Empezamos con una de las motos más icónicas de esta marca y es precisamente Vespa que Vespa por sí sola ya es una sola marca, en principio vemos sólo dos motos la 150 y la 300 y empezamos con las sorpresas porque seguramente muchos de ustedes no sabían que había una Vespa 300 pero en esta ocasión empezamos con esta que es la VXL, la versión 150 tengamos en cuenta que incluso de esta también hay dos versiones, ya les explico las diferencias el precio de una moto de estas, modelo 2024, es 14 millones 990 mil y se preguntarán ¿por qué pagaré 15 millones de pesos por una moto 150? primero porque esta moto trata de mantener toda su estética de toda la vida, la clásica pero agregándole muchas cosas muy modernas, muy interesantes que hace que la moto sea bastante completa y de verdad muy llamativa para el público que se va a apreciar este tipo de motos para empezar tenemos freno ABS de disco en la parte delantera atrás tenemos un freno de tambor tradicional pero pues digamos que esta moto no es que vaya a andar mucho como para que necesitemos que el freno trasero sea de disco también tenemos como pueden notar una farola LED muy llamativa tenemos una guanterita muy particular aquí en la parte delante de la moto, literal al frente de nuestras piernas este baúl no solo es para guardar ahí cosas que pues de hecho realmente no cabe un casco grande cabe un casco tipo jet muy Vespa de esos chiquiticos tenemos aparte un cargador USB directamente desde acá abajo también accedemos a la batería y por último el baúl o la cobertura del baúl se puede retirar para acceder desde aquí al motor para que sea mucho más fácil trabajarle aunque no lo parezca esta moto es pesadita, pesa 143 kilos lo que pasa es que como tenemos el centro de calidad tan abajo pues la moto no se siente y de verdad no se siente nada pesada tenemos también muy particular nuestro ganchito de toda la vida aquí en la parte de adelante para poder cargar las cosas no bien aquí de la parte de al frente como pues donde va la guantera sino que tenemos el ganchito aquí colgando más entre nuestras piernas algo muy curioso es que esta moto mantiene todavía el encendido de pata aparte del encendido eléctrico pues que obviamente esperamos de una moto de este precio esta moto es monobrazo en la parte delantera eso es muy curioso, la llanta está flotando y todo el resto está por este lado algo con lo que yo no estoy del todo de acuerdo pero pues tendrán sus razones es que estas motos no tienen pata, o sea no tienen soporte lateral sino que solo viene con su caballete central tenemos un motor de 11 caballos de fuerza, un depósito de 1.8 galones y tenemos un rin 11 en la parte delantera y rin 10 en la parte trasera ahora vamos a ver la 300 una aclaración pequeña, esa moto que acabamos de ver a pesar de ser Vespa no es ensamblada en Italia pero si hay una versión de la 150 hecha completamente en Italia que es esta que es la versión primavera tiene varios cambios incluso una pantalla completamente digital tenemos un acceso a la batería diferente y tiene varias cositas que cambian pero digamos que esto es solo para los verdaderos, los puristas amantes de las Vespas porque esta moto ya vale 26.990.000 siendo prácticamente el mismo motor y ahora empezamos con lo que es la Vespa 300 esta es una edición especial, una edición bastante particular que vean que es un poco diferente al concepto tradicional de Vespa pero que igualmente es muy llamativo igual compartimos muchas de las características de lo que es la versión digamos que normal, la clásica de la Vespa primera cosa muy impresionante y que a mí en lo personal me gusta un montón es que tenemos una moto Kiles o sea necesitamos solo este control en nuestro bolsillo y listo con esto tenemos acceso completo a la moto tenemos también un tablero completamente digital pero bonito, digamos que mantiene lo clásico, lo chévere de las Vespas tenemos un motor de 25 caballos de fuerza yo ya he probado esta moto y jala chévere jala muy interesante se siente muy suave y es muy cómoda de manejar evidentemente con una moto que ya es más pesada tenemos ABS doble canal o sea ABS adelante y ABS atrás esta moto sigue manteniendo un monobrazo pero en este caso tenemos dos suspensiones en la parte trasera otra cosa increíble es que esta moto ya viene con control de tracción entonces imagínense la fuerza que debe tener en algunas de las versiones de esta 300 también tenemos un joystick para desplazarnos en los menús en la parte del tablero y es de refrigeración líquida también tenemos un baúl un poco más grande donde también tenemos un cargador USB y en este caso en la parte de la guantera tenemos también acceso a la fusiblera otra cosa muy interesante es que en estas motos en las Vespa 150, la 300, la que sea la parte de la gasolina para tanquear es en la parte de atrás gasolina le caben 2.2 galones de gasolina y es una moto con iluminación completamente LED escuchemos este monstruo de esta moto también tenemos varias versiones esta que estamos viendo prácticamente es de las más top por eso el precio de esta moto suele variar un poco precio básico es de 34 millones 990 mil y el precio máximo es de 39 millones 990 mil para que lo tengan en cuenta ahora vamos con las siguientes motos y empezamos con una nueva marca entramos con Moto Guzzi unas motos bastante particulares ya pasamos al alto cilindraje y en este momento no podemos empezar de mejor manera que con una edición especial literalmente única en el país esta es la V7 edición especial la normalita, la clásica se llama V7 Stone pues por los colores y todo eso que maneja ¿qué tiene especial esta moto? el tipo de espejos que tenemos una placa súper bonita que dice Special Edition y tenemos el color y los exhaustos que he hecho los exhaustos que pena con ustedes pero yo quiero probarlos ya mismo entonces vamos a darle encendido a este fierro porque esto es una máquina wepucha se siente ay que chimba como es bicilíndrica se sienten los pistones allá moviéndose vean como se mueve del poder de los pistones y el motor vean como se mueve la moto se mueve sola yo de atrás solo estoy acelerando ¿qué precio tiene la moto? esta versión especial vale 67 millones 990 mil la básica, la V7 Stone vale 59 millones 990 mil tenemos un motor de 853 centímetros cúbicos que cumple con la regulación Euro 5 y que evidentemente es de solo dos cilindros tenemos 65 caballos de fuerza que puede que no suenen como mucho pero tenemos 73 newton metro es decir, el torque, la aceleración la fuerza que tiene esta moto es bastante poderosa es bastante grande la configuración de esta moto no es de altas revoluciones sino que es más de fuerza igualmente tenemos unas excelentes suspensiones callaba es una moto refrigerada completamente por ahí tenemos frenos Brembo adelante y atrás y tenemos control de tracción también importante tener en cuenta que tenemos una llanta RIN 18 adelante RIN 17 atrás lo cual nos da un poquito más de ángulo de ataque en esta moto de pronto para pasar obstáculos un poquitico más alto y pesa 218 kilos con todos los líquidos que realmente si me preguntan a mí no se van a sentir mucho ya que la moto no es muy alta para moverla ahorita desplazándola y todo no se siente alta pero bueno ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿pagarían ese precio por esta moto? a mí me parece chévere es un concepto que pocas veces hemos visto y como les digo esta moto es única en el país vamos con la siguiente segunda moto la B9 Power en principio tenemos el mismo motor con un par de cambios estéticos ya pueden ir viendo algunas diferencias de pronto un tema del exhausto tengamos en cuenta que la estamos comparando con la edición especial pero en aspectos particulares esta moto vale 67.990.000 modelo 2024 tenemos los mismos 853 centímetros cúbicos con dos cilindros 65 caballos de fuerza 73 Nm que de hecho esos 73 Nm los entrega a 5.000 revoluciones entonces acá es donde se resalta lo que yo les decía ahorita de que son unas motos con unos márgenes de revoluciones más bajitos de lo normal para un cilindraje de estos pero que nos entregan mucha fuerza desde muy abajo lo cual le da una conducción bastante particular tenemos doble suspensión delantera y trasera y una de las primeras cosas que llama la atención pero que puede también pasar desapercibida a simple vista es el tema de la llanta delantera véanme esa llanta delantera tenemos una llanta delantera de medida 130 de ancho 90 de alto rim 16 es una medida extrañísima si no entienden que les estoy diciendo los invito a ver más adelante el video en el que les explico todo el tema de las cosas básicas para tener en cuenta a la hora de comprar una llanta para que entiendan que son estas medidas y por qué son tan raras en el caso de esta moto en la llanta trasera tenemos una 150 de toda la vida pero también rim 16 de resto lo mismo tenemos control de tracción ABS adelante y atrás y una estética bastante bonita me llama la atención también darle encendido a esta si se puede ay también se siente ese motor allá moviéndose durísimo pero si se siente la diferencia de sonido ahora apaguémosla ¿cómo se apaga? no tiene botón de apagado tercera y última moto de la marca Motogoods y tenemos en este caso la B85TT esta moto si ya viene a cambiar un poco lo que estamos viendo en las anteriores a pesar de que compartimos cilindraje ya tenemos un desempeño bien diferente ya que en este caso tenemos 853 centímetros cúbicos con 76 caballos de fuerza y 83 Nm tenemos mucha más fuerza pero creo que compensa que a su vez es una moto que se siente más pesada esta moto es más grandecita digamos que puede ser como no sé una mezcla yo la puedo estar embarrando pero puede ser una mezcla entre Sport Touring pero medio doble propósitosa más o menos pero esta moto es bien pesada lo que sí me gusta es que tenemos un rango de giro bastante grande es grandísimo el rango de giro que tenemos en esta moto lo cual la puede hacer un poco más práctica de mover en situaciones de pronto donde no tengamos mucho espacio o donde necesitemos maniobrar de manera más ágil tenemos suspensiones invertidas regulables tanto en la parte delantera como trasera en esta ya tenemos un doble disco delantero ya que en las motos anteriores de Motocutsi que les mostré teníamos solo un disco delantero no sé si se dieron cuenta si es el caso déjense un segundito para corroborar la información que les estoy dando pero acá ya tenemos doble disco delantero otra cosa bien particular es que tenemos rines de radios que a mí en lo personal me parecen chéveres me parecen muy prácticos pero estos rines de radios igual permiten que la llanta sea seumática si tenemos una llanta igual tubeless o tubeless para poder despincharnos más fácil y hacer cualquier tipo de desvare de manera mucho más sencilla que con la manguera de toda la vida que puede llegar a complicarnos un poco más la cosa tenemos unas llantas de rin 19 adelante 17 atrás y de medida 110 adelante 150 atrás esta moto efectivamente con todos los líquidos pesa 230 kilos y le caben 6 galones de gasolina eso es un montón esta moto en lo personal yo la he visto andar he salido a rodar un par de veces con ella y acelera duro lo mismo tenemos un rango de revoluciones relativamente corto por lo cual la moto arranca se va pero en velocidades ya más largas se queda un poquito pero pues digamos que es un propósito diferente el de esta moto no es una moto deportiva no es una moto de altas velocidades empezamos con una nueva marca que es la marca Piaggio que es una marca bastante común en Italia y como es una marca ya un poco diferente quería cambiar de espacio estamos en la parte de entregas de la moto si usted compra una moto acá se la entregan y es un espacio supremamente bonito pero empecemos con la Beverly 300 hay dos cilindrajes Beverly 300 Beverly 400 en este caso tenemos solo la 300 acá ya que no tenemos todas las motos expuestas en vitrina pero si ustedes entran a la página que se las voy a dejar en el link aquí abajo van a ver que hay un par de modelos más y un poco diferentes y también quieren revisar todos los aspectos de fichas técnicas van a encontrar ahí toda la información para que ustedes la revisen y si no pásense acá por la vitrina para que vean las motos en persona y se enamoren de pronto un poco esta es una moto de tipo scooter pero con la cual tenemos ya una cosa bastante sorprendente es que como tenemos un motor que ya anda tenemos ABS y tenemos control de tracción que de hecho el control de tracción de esta moto tiene el mismo nombre y creo que la misma patente que el control de tracción de las Vespa tenemos un baúl bastante grande ya que le caben hasta dos cascos tipo jet y lo curioso es que el baúl se abre a control remoto tenemos también una guantera con cargador USB para poder cargar ahí nuestros dispositivos ponerle el GPS y de pronto cargar nuestro celular y también contamos con tecnología Kiles no tenemos huequito para llave es una moto con iluminación completamente LED y de 278 centímetros cúbicos tenemos 25.5 caballos de fuerza y 26 newton metro una moto con completa refrigeración líquida doble freno de disco y con llantas de medida 110 adelante 140 atrás de los aspectos llamativos de esta moto es un poco la posición ya que tenemos acá en la mitad un espacio que no podemos usar y también particular que es una moto relativamente alta o sea yo acá quedo sentado me toca más fácil en puntas verá como usar este espacio acá pero tiene un bultico acá como raro un bultico acá como que como que se propasó conmigo otra cosa rara es que tenemos un asiento doble nivel cosa que no es muy común en las scooters esta es la Beverly ahora pasemos a la siguiente que estoy seguro que les va a gustar para mí es un honor que ustedes sean parte de esto bienvenidos a mi primer trío mi primer trío de llantas esta es la primera vez que yo interactúo con una moto con tres llantas vean esta vuelta y les digo que ya de entrada la primera impresión me dio susto porque esta moto no tiene pata porque por lo general esta moto se mantiene así solita porque tiene un bloqueo de suspensión si yo desbloqueo la suspensión vean lo que va a pasar se suelta y ya queda libre entonces ya ahí se comporta como una moto normal como una moto cualquiera pero si yo le bloqueo la suspensión vean si ven queda ahí eso que esta moto es pesadita queda ahí las suspensiones quedan bloqueadas en la posición en la que yo las dejo si yo la dejo derecha la moto se va a quedar ahí y se queda completamente solita de resto se siente bastante suave pensaría uno que de pronto acostar o inclinar una moto de estas puede llegar a ser un poco complicado pero la verdad se siente bastante suave toca ya probarla otra cosa muy interesante de esta moto es que tenemos freno de mano y un freno en el pie pero el freno de mano nos ayuda a que la moto no se pueda mover yo lo suelto y vean que ya queda libre porque sigue siendo una scooter de toda la vida pero con la suspensión bloqueada este tipo de motos son bastante comunes en Europa se ven muchísimo de muchos cilindrajes en este caso tenemos la MP3 300 pero también está la MP3 530 centímetros cúbicos que obviamente sería un motor bastante poderoso y una de las cosas que más llama la atención o por las que tanto les gustan a los europeos es más que todo por el tema de los accesorios entrando ya a temas de ficha técnica me pareció muy curioso que cuando la estábamos revisando esta moto dice que no tiene ABS doble canal sino triple canal porque evidentemente necesitamos una ABS en esta llanta en esta llanta y en la de atrás evidentemente tenemos frenos de disco y al igual que en la Beverly tenemos un motor de 278 centímetros cúbicos 26 caballos de fuerza 26 newton metro de resto tenemos una pantalla sencillita digamos que el tablero de instrumentos se asemeja un poco a lo que es el carro con sus dos relojes y sus testigos así grandotes tenemos dos ruedas de medida 110 adelante y una sola rueda de medida 140 atrás también el peso de esta moto es de 225 kilos pero realmente no se siente tanto o sea para ser tan pesada porque esta moto es más pesada que mi moto alto cilindraje que es pesada no se siente tanto gracias a que nuevamente el peso está muy enfocado sobre toda la parte baja de la moto en cuanto a la versión de 530 centímetros cúbicos que lamentablemente no tenemos acá pero si la llegué a ver digamos que en esencia tenemos más o menos la misma moto de pronto ya con su tablerito TFT un poquito más cachetoso obviamente un aumento de potencia y una cosa que me llamó mucho la atención es que tenemos un radar ojo un radar en la parte trasera al igual que una cámara para la reversa motero que se respete sabe que Aprilia es sinónimo de fierros de motos italianas tope de motos impresionantemente rápidas impresionantemente bonitas y una tecnología también desbordante es por eso que les quiero presentar la primera Aprilia que sale en este canal los dejo entonces con la SR Motart cero fierro ya hablando en serio les presento una scooter marca Aprilia yo no sabía que esto existía digamos que no me sorprende porque ya vimos que tres de las cuatro marcas del grupo Piaggio son scooters o tienen scooters pero no me lo esperaba de Aprilia en este caso tenemos esta 160 que vale 10 millones 990 mil pesos y que tiene una potencia de 8.1 kilowatts ¿cuántos son 8.1 kilowatts? no me acuerdo porque no busqué que es una equivalente a 10.8 caballos de fuerza también tenemos 11.6 Nm digamos que es muy común en las motos scooter que tengamos un poquito más de Nm sobre lo que son los caballos tenemos freno delantero ABS importante siempre la seguridad y freno de tambor atrás porque como ya lo hemos hablado de pronto no es una moto que necesite tanta eficiencia en este nada en la parte trasera sino simplemente que sea confiable es una moto de 159 centímetros cúbicos con una llanta delantera medida 120 llanta trasera también 120 de rim 14 ambas en el caso de esta moto es una scooter bien pensada de pronto para ciudad por temas de facilidad de practicidad de rango de giro también temas de lo angosta y lo liviana que es una scooter que diríamos que es una moto sencillita pero tengamos en cuenta que es muy pensada en ser de la familia Aprilia si Aprilia no se sintiera orgulloso de lo que es esta scooter no la sacarían con ese nombre la sacarían seguramente con otro nombre así que piénsenlo muy bien porque puede pasar un poquito desapercibida puede parecer una motico digamos que muy corriente pero seguramente tenga bastantes cosas bien sorprendentes sobre todo en temas de su calidad y ahora en este momento pasamos a la segunda scooter que es la SXR 160 en esencia tenemos prácticamente la misma moto una disposición un poquito diferente en temas de estética sobre todo para darnos de pronto un poco más de confort o un poco más de agilidad en temas ya más de pronto de viaje 160 centímetros cúbicos 10.8 caballitos de fuerzas 11.6 newton metro completamente de inyección electrónica 120 medida delantera de la llanta 120 medida de la llanta trasera y ring 12 también para ambas vuelve y juega freno delantero con ABS de disco freno trasero tambor tablero completamente digital y una iluminación full LED esas son las dos opciones de la 160 de Aprilia y ahora pasamos con una que me da muchas ganas de probar esta scooter a mi parecer ya empieza a ser un poco más lo que normalmente esperaríamos de Aprilia si me preguntan a mi por la parte estética se parece mucho a lo que es la XA de B750 de Honda una moto que para mi es un sueño por lo cual esta también llega a ser muy llamativa para mi es una moto de 200 centímetros cúbicos más exactamente 174 centímetros cúbicos pero con una disposición bien interesante porque es una moto alta de aquí al piso tenemos una altura bastante interesante nuevamente tenemos los posapies acá escondidos y hasta donde tengo entendido el desempeño de esta moto andando es bien interesante es bien poderosa tiene harta fuerza y es muy placentera de manejar tenemos un sistema que me gusta un montón que nos ayuda a ahorrar combustible que es el Start Stop en el que básicamente llegamos a un semáforo nos detenemos la moto se apaga aceleramos y la moto se vuelve a encender y arrancamos como si nada eso sí es una moto de 25 millones 990 mil pesos por lo cual algunos pueden llegar a asustarse un poco y decir no, no la compraría 17.4 caballos de fuerza 16 newton metro freno delantero ABS aunque ambos son de disco y tenemos unas llantas de medida 110 adelante 130 atrás rim 14 adelante rim 13 atrás tablero completamente digital iluminación LED tenemos una cúpula es bastante llamativa de pronto para la persona que tenga su Aprilia de alto cilindraje que ya vamos a ellas tener esta motico para usar en ciudad y no darle tanto bate a la grande pues puede ser una opción bien llamativa para quedarse en la marca un 2,3 por mi detrás de la tuareca esta moto sí es grande estamos hablando de la moto tipo Sport Touring medio trial medio poderosa super recontra guau de Aprilia una moto de 69 millones 990 mil pesos pero que viene ya con tecnología hasta las tripas en este caso tenemos una moto de 80 caballos de fuerza 70 newton metro 659 centímetros cúbicos una pantalla TFT que nos permite un desplazamiento entre todas las tecnologías que tiene esta moto que ya se las voy a enumerar tenemos control de tracción ABC desconectable mapas de inyección dos de los cuales son completamente editables tenemos control crucero freno de motor suspensiones callaba regulables y también tenemos frenos Brembo unos frenos Brembo que seguramente nos detengan esta moto supremamente fuerte y eficiente llantas de medida 90 adelante que me parece una medida extraña que sea tan delgadita 90 adelante 150 atrás con un rim 21 adelante rim 18 atrás por eso sabemos que esta moto para viajar para trochar para meterse en lugares donde otras motos no van esta moto lo va a hacer sin ningún problema por su fuerza y por las cositas que tiene en cuanto a estas tecnologías accesorios y disposición de como es la altura de la moto que pesa más o menos 204 kilos con todos los líquidos que de hecho hace poco le subí un reel a Instagram donde hablaba de esta moto me descaché estaba pensando en los centímetros cúbicos y dije que pesaba 824 si no estoy mal y me dieron palo pero pues ustedes que si son personas bastante sensatas entenderán que fue un errorcito igual pueden ir a hacer video pueden ir a hacer reel escribirme que vengo al video que no se que que mucha de tu reel una moto con cúpula con disposición lista para el GPS con un color bastante llamativo y con toda la tecnología de lo que es este motor 660 que vamos a ver otra parte de ocasiones hoy toca probarla pero en esencia sobre el papel y viéndola acá en persona es una moto muy llamativa muy interesante pero es que estas últimas dos de las que vamos a hablar si es que estoy echando la baba por ellas vamos con esas ahora estamos con la Tuono 660 una moto que muchos de ustedes que me conocen y me siguen desde hace tiempo podrían pensar que podría ser mi favorita porque es de un concepto naked sport más o menos podríamos decir que es la NS no mentiras no pero si digamos que es un motor con muchísima fuerza prácticamente el mismo motor que el de la RS660 que es la última la que vamos a dejar para el final porque tengo una sorpresa con ella pero pues en una disposición un poco más cómoda un poco de una posición más naked que no va a ser tan inclinada tan agresiva tan radical uy pero si se siente alta se siente grande la verdad hace mucho no me subió una aprilia se siente muy chévere el poder se siente chévere que igual a pesar de que tenemos una moto de disposición muy naked porque igual voy relativamente erguido no voy acá tan agresivo tenemos un carenaje que eso nos va a ayudar mucho a aprovechar la fuerza del motor en altas velocidades ya que vamos a tener un corte del viento mucho más efectivo repleta de tecnología tenemos varias versiones de esta moto esta es la standard digamos que se puede llegar a diferenciar de la otra con la factory porque tenemos un tema de suspensiones diferentes quick shifter y 5 caballos de fuerza más tenemos 659 centímetros cúbicos 95 caballos de fuerza por lo cual la otra versión que les decía llegaría a 100 caballos de fuerza que 100 caballos de fuerza para un motor 660 es harto o sea es un motor bien poderoso 67 Nm tenemos en la parte delantera una suspensión callaba regulable frenos Brembo en ambos casas incluso las bombas son Brembo ABS evidentemente en la parte de adelante y de atrás llantas de medida 120 180 RIN 17 en ambas y un peso aproximado de 200 kilogramos con todos los líquidos y ojo a la tecnología que tenemos control de tracción control anti wheelie control crucero treno de motor mapas de inyección ABS y tablero TFT para desplazarnos en todas estas configuraciones pero realmente creo que la voy a dejar pasar un poquito esa persigua porque quiero enfocarme un poco más en la RS660 así que yo creo que vámonos de cabeza con esa pero ahora si vamos con la mamá de los pollitos yo sé que está la 1100 la RSV4 pero en lo personal siento que posiblemente esta moto sea más que suficiente para mí he escuchado que esta moto es bastante ágil bastante cómoda se lleva muy bien es muy dócil pero a la vez responde muy bien desde revoluciones bajas entonces todas esas referencias que he recibido y que he visto varias por ahí hace que me siento un poco más tentado en lo que es esta moto que en lo que es de por si la tuono que sería un poco más mi estilo quiero probarla quiero darle como a rata quiero disfrutarla quiero sacarle mucho el jugo tengamos en cuenta que es una moto también con muchísima tecnología como lo había mencionado en la tuono tenemos control de tracción tenemos control de wheelie tenemos control crucero en este caso tenemos quick shifter tanto arriba como abajo tenemos freno de motor tenemos 5 mapas de inyección tenemos ABS adelante y atrás evidentemente incluso en curva y otra vez un tablero TFT completamente esta desde su primera versión ya viene con 100 caballos de fuerza 67 Nm y suspensiones callaba también tenemos frenos completamente Brembo y medidas de llanta 120 adelante 180 atrás y 183 kilos de peso esta moto es mucho más liviana de esta hay una versión que es la versión extreme que viene con un full system de marca SS Project que debe sonar una belleza eso debe ser una locura lo que suena y lo que anda esta moto por eso que tengo tantas ganas de probarla antes de cerrar quiero primero saber quienes realmente llegaron hasta el final del video por eso el día de hoy quiero pedirles como lo hice con el video de Suzuki que hoy me escriban la palabra POSILLO si ustedes escriben POSILLO en los comentarios yo entenderé que llegaron hasta este punto se los agradeceré eternamente se los agradezco un montón recuerden seguirme en todas mis redes sociales suscribirse al canal y también quiero que me digan junto con POSILLO que moto de todas las que hemos visto hoy quieren que yo pruebe cuál es la moto que a ustedes les gustaría ver un video más a fondo puede ser esta puede ser la Tuono puede ser la Tuare cualquiera de ellas puede ser incluso de Moto Guzzi puede ser de Vespa puede ser de Piaggio la moto que ustedes quieran voy a hacer lo posible por probarla y traerles un video muy completo pero si me preguntan a mí yo quisiera probar esta ahora si está la RCB4 en este momento no la tenemos acá pero les quiero contar más o menos que trae esa versión de la moto es una moto que ya es de 1100 centímetros cúbicos esa moto tiene 217 caballos de fuerza es que es un animal 125 Nm y viene con suspensiones All-in de fábrica aparte de eso tenemos frenos Brembo Stileman que es como lo más top en Brembo y un sensor de ABS marca Bosch o sea esa moto es lo más de lo más que si quieren que la probemos también se puede hacer también lo podemos hacer y pues bueno señores y señoritas un sueño ver estas motos un sueño tenerlas acá un sueño ojalá poder probarlas no siendo más déjenme todas sus dudas sus comentarios y lo que les dije ya en la caja de comentarios nos vemos con un próximo video les dejo esta de fondo ahí un ratico incluso la voy a dejar ahí de fondo durante el cierre del video nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!